Saludos gente, aquí estamos tostando el maíz para hacer la próxima cerveza que vamos a hacer en el día de hoy. Como les dije, vamos a tostar un poquito de maíz para darle un poquito de sabor diferente y un aroma diferente a la cerveza. Bueno, el próximo paso es agarrar el maíz tostado, partirlo para poderle sacar un poco de gusto y sacarle un poco de almidón cuando vayamos a fermentar el maíz y hagamos la mezcla de los granos, ok? Se vamos. Echamos y comenzamos a partir. Partimos nuestro maíz, ahora vamos a partir la malta de cebada, el barley, como le dicen, ok? Se lo vamos a echar y vamos a hacer la misma función. Bueno, ya que tenemos aquí el agua, echamos un galón y medio de agua a elvir y ya tenemos aquí los los granos, lo que es la cebada y el maíz que tostamos, lo tenemos aquí preparado. Ahora vamos a medir el agua y vamos a esperar que esté entre 150 grados Fahrenheit, lo cual serían 60, 65 grados Celsius. Y entonces vamos a echar los granos en el agua. Eso es lo que le decimos steeping. Ahora vamos a dejar que el agua extraiga las azúcares desde la malta, que es lo que acabamos de hacer. Así son los granos en la olla, que están en agua caliente y eso debe de estar a una temperatura de alrededor de 180 grados centígrados. Bueno, tiene 156. Vamos a ver en Celsius cuánto serían. Está en 60. Cuando lo movemos, obviamente se pone más caliente porque revela lo caliente que está abajo. Entonces, nada, es el próximo paso. Después de ahí vamos a sacarlo, para sacar lo que le decimos el wort. Vamos a coger esto, lo que ya tenemos aquí, y lo vamos a vaciar para poder sacar el jugo y entonces poderlo colar más luego. Bueno, ya que colamos los granos del agua, esto es lo que nosotros decimos el wort, que es el previo a la cerveza. Obviamente, más luego le vamos a echar los lúpulos y eso, los lúpulos son los que le dan el sabor y el amarguito a la cerveza. So, estamos en esto. So, nada, mi gente, ahora estamos en el tiempo que le estamos echando el lúpulo, que es lo que le da el sabor amargo a la cerveza y le da el aroma. So, ya yo le puse un poco, so, no le voy a poner mucho más. Se le agrega el lúpulo a diferentes tiempos. Cuando se le agrega el lúpulo en el principio, lo que le da es más amargo. Y cuando se le agrega más al final, como le dije, una hora que tiene que hervir, lo que hace que le da más aroma a cerveza. So, ya la cerveza, lo que nosotros le llamamos el wort, tiene alrededor de una hora hirviendo y ya está bastante reducida. Entonces, ahora la vamos a enfriar lo más rápido que podamos. So, aquí yo puse agua con hielo, agua fría con hielo y la voy a mover hasta que se enfríe la cerveza. Muchachos, ya aquí enfriamos nuestra cerveza. Dice que está en 71 grados Fahrenheit, lo cual son alrededor de 21 grados Celsius. Y lo que vamos a hacer es que ahora vamos a echarla en el contenedor. Vamos a echar la cerveza en el contenedor y le vamos a agregar la levadura. Ahora, una cosa que es muy importante, siempre tenemos que usar un antibacterial para lavar todos nuestros contenedores y en todo lo que vayamos a usar con la cerveza. Porque si no, la cerveza se puede contaminar con una levadura salvaje y eso le puede dar muy mal olor y se puede dañar la cerveza. Entonces, siempre usen un buen antibacterial para lavar sus materiales que van a asar a la cerveza. Ahora la vamos a vaciar aquí, entonces le vamos a echar la levadura. Bueno, ya que le pusimos la levadura, ahora lo que vamos a hacer, la vamos a mover un poco y entonces le vamos a poner la trampa de haya, que es esto aquí. Entonces la vamos a dejar fermentar en un lugar que no sea muy caliente por algunos 14 días, puede ser, puede ser 7 días, todo depende que grado de fermentación lleve. Así se ve la cerveza cuando se está fermentando, ya vean las bolitas. Y así va nuestra más reciente cerveza, ya está casi al punto de poderla embotellar. Anteriormente estaba por acá, pero tenía mucho, mucho sedimento, muchas partículas aquí. Entonces agarré y la cambié de botella y ya bajó bastante, obviamente. Y tiene todo eso de sedimento. Esa parte por lo regular no se va a poder tomar. Eso nada más hasta acá. Y así va el proceso, ya lleva 14 días. Bueno, ahora estamos haciendo el proceso, ya tiene 3 semanas que hicimos la cerveza y ya se añejó, le pusimos, o sea, hicimos que le sacamos una parte de los residuos que quedaban aquí abajo. Y ahora, ya son 3 semanas, la vamos a embotellar. Como les dije anteriormente, cuando vamos a embotellar la cerveza, tenemos que mantener todo lo que usamos bastante limpio. Yo estoy asando este antibacterial. Bueno, como les dije anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar azúcar. Ya yo le puse un poco, vamos a echarle un poco de azúcar a la cerveza. Ok, la vamos a mover y vamos a disolver el azúcar en la cerveza. Lo otro es que yo voy a hacer un experimento, como me gusta mucho inventar. So, yo agregué 2 cucharadas de azúcar a eso, a lo que es la cerveza. Ya esta cerveza está totalmente hecha. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a embotellar para conseguir el proceso de carbonización, o sea, de conseguir que haga espuma la cerveza. Yo voy a hacer un experimento y voy a hacer, ok, bueno, la verdad es que esta cerveza está bastante buena y huele bastante rico. Ok, so, nada, vamos a vaciar. Yo creo que esto me va a dar para hacer 5 botellas. Ok, y como a mí me gusta inventar, ahora lo que voy a hacer es que a esta que me queda, yo le voy a exprimir 2 naranas para hacer un sabor diferente. Ok, vamos a vaciar. Vamos a echar estas en las otras 3 botellas que nos quedan. Y ahí vamos a tener un sabor totalmente diferente. A ver, las 3 que le echamos a naranja están más o menos en el mismo, la misma cantidad de cerveza. Y las que no le echamos, están un poquito más altas. Así que, si ven, esas están ahí. Y nada, ahora yo uso este tipo de botellas porque es muy fácil para cerrarlas. Simplemente, estas son un tipo de cerveza llamado Beck, que tiene este tipo de botellas. Entonces yo compro el 6-pack del 4. Vienen 4 en un solo paquete. Entonces yo lo compro y nada, la reuso. Reuso la botella, lo cual es bastante fácil. Y así se me hace muchísimo más fácil para carbonizar mi cerveza. O sea, nada, esto tiene que durar algunos 5 días. Yo la pongo acá abajo, por si acaso, porque las botellas se pueden explotar. Bueno, que mejor que ese, ahora cuando estamos haciendo una cerveza, para probar nuestra cerveza que hicimos hace alrededor de 3 semanas. Esta es la cerveza que tiene un poquito de maíz. Aquí es maíz tostado. Y la puse al freezer porque ayer abrí una botella y estaba bastante carbonizada y explotó por todos los lados. Vamos a ver qué hace esta. Y bueno, de serme suerte. Vamos a esperar a que no se me bote toda. Ok, muy buena. Muy buena forma en que abrió. Está bastante carbonizada la cerveza. Cuando abrimos la cerveza, lo que sucede es que se ligan los residuos y abajo. Por eso es que siempre tenemos que tratar de colar la cerveza lo mejor que podamos. Cuando se liga con los residuos y abajo, entonces sucede que la cerveza sube mucho de espuma. Pero por lo menos, miren qué color y qué belleza tiene esta cerveza. Y estoy seguro de que huele bastante bien. Y tiene buen sabor. Salud a todos. Vamos a probarla. Wow. Se le siente un poquito el sabor a maíz. Tiene muy buen olor. La cantidad de lúpulo que usamos para esta cerveza fue bastante buena. Se podía clasificar como una IPA. Porque tiene... Es bastante amarga. O sea, no tan amarga como que mata. Pero como el amargo de una IPA. Estoy súper feliz con el resultado. Como les digo siempre, hagan su propia cerveza. Y no hay mejor cerveza que la que hacen ustedes mismos. Salud a todos. Gracias por ver mi canal de YouTube. Y suscríbanse. Y denmele un like al video. Y nada. Si tienen algún tipo de pregunta, me lo escribe. Y yo les respondo. Gracias. Wow.